El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que dejará totalmente su empresa al asumir la presidencia, en medio de la polémica sobre posibles conflictos de interés durante su mandato. En un conjunto de mensajes en su cuenta de Twitter, Trump salió así al paso de las críticas en el sentido de que la permanencia a la cabeza de su emporio de bienes raíces, hotelero y de campos de golf, en decenas de países, podría provocar conflictos a partir del 20 de enero. Durante la campaña presidencial, el millonario estadounidense había sugerido la posibilidad de dejar su negocio en un fideicomiso administrado por sus tres hijos, Ivanka, Eric y Donald Jr. Apenas la semana pasada, durante una entrevista con el diario The New York Times, el presidente electo había indicado, sin embargo, que legalmente no tenía obligación de hacerlo porque un presidente no tiene constitucionalmente un conflicto de interés. Trump indicó a sí mismo que están preparándose los documentos legales para retirarlo por completo de sus operaciones de negocios. La presidencia es por mucho una tarea más importante, remató. El presidente electo estadounidense no ofreció detalles adicionales, aunque expertos han sugerido que dejar el negocio a sus hijos no es equivalente a las acciones de otros mandatarios que han creado fideicomisos ciegos para evitar conflictos de interés. Notimex